Crear tu propio proyecto de YouTube o Facebook y dirigirlo no tiene por qué ser costoso y no requiere una gran inversión de tiempo. De hecho, te cuento que en Resorte Media hemos creado un taller de apenas dos horas en donde en un grupo de 10 personas tendrás la oportunidad de adentrarte en ese mundo y conocer todo lo necesario para saber cómo arrancar. Aparta tu cupo, inscríbete llamando o escribiendo al 829-741-3061. Te esperamos por acá porque ese curso-taller de dos horas será impartido por un servidor. Muchos se reirán, lo pudieran tomar a gracia, lo que viene justo ahora, pero no cuando reflexionamos sobre la estructura psicorrígida del generalato en República Dominicana, porque es justo ahí cuando descubrimos que quizás ahí tenemos un gran problema. Porque estamos hablando de una especie de organización dentro del Estado que toma a las personas de la sociedad civil, las hace romper lazo con la misma y cuando esos individuos comienzan a sufrir, a pasar por ese proceso de convertirse en militares, lo que se les enseña es que el civil es un ser inferior. En un capítulo que tuvo unas vistas considerables, nosotros revelamos en el canal principal que la razón por la cual nunca vimos el video en el cual se inició la discusión entre Manuel Duncan y el general Félix Albuquerque Compress. Se debe a que esos generales, que son los que manejan el monopolio, por así decir, de las cámaras de vigilancia, optaron por no filtrar eso, porque no era conveniente a su imagen. En cambio, sí decidieron filtrar el video en donde se ve cómo el general Compress abate a Manuel Duncan, porque ese video lleva el mensaje de esto es lo que les puede pasar a todos aquellos que irrespeten a un general. Pero en esa misma línea, dos cosas, y es aquí donde comienza el asunto. El general, cuando le dio la entrevista o llamó a la joven comunicadora de Luz y Sombra, Priana Almonte, ella le habló de una galleta y él la corrigió y le dijo, galleta, fue un trompón que me dieron. ¿Por qué él hizo esa corrección cuando todo el mundo, incluso en los interrogatorios que se filtraron al más puro estilo de esta época moderna? No, corrijo, esta época postmoderna. ¿Por qué él la corrigió a ella? ¿Y por qué él habló de trompón? Bueno, quizás le dieron trompones por, digamos, el tipo de herida. Pero ahí hubo galleta también, señores. Ahí todo el testigo habló de galleta. Y habló de galleta porque eso fue lo primero que salió del agresor inicial, Manuel Duncan. Una, dos galletas, y por lo visto, luego le propinó lo que en nuestro país se conoce como trompones. Y cuando cae al suelo, patadas. Pero al general no le interesa que se sepa que le dieron una o dos galletas. Y no le interesa porque eso no solo afecta la imagen del militar, no solo afecta la imagen del general que fue galleteado por un civil, sino que también lo afecta, lo humilla internamente como hombre. Porque, ¿cuál es el metamensaje de una galleta? Te doy con las manos abiertas, entiéndase una bofetada, porque para mí no eres digno de yo golpearte como un hombre. Ese es el mensaje indignante de cara al otro. Y que lacera el ego de, digamos, otro hombre que recibe una galleta de un par masculino. Dos eran entonces las agresiones de cara a su ego. Lo afectó como general que recibe una galleta de un civil y lo afectó también como hombre, porque le dio un golpe inicial en el entendido de que no era digno de lo otro. Hay un testigo que dice, y de esto no se ha hablado mucho, pero está ahí en los interrogatorios, que él vio cuando el general entró al vehículo. Y en el vehículo hizo un arrebato de furia estremecedor, que le daría la impresión a él de que en ese momento el general habría tomado la autodeterminación de desgraciarse la vida. Algo así, como que entro y me digo, la palabra aquella, y digo, me voy a desgraciar. Y sale entonces con la pistola. O con el arma en cuestión. Entonces el general no quiere que se hable de galleta, por lo que ya expliqué. Y por eso, él corrige a Prián Almonte. Dice, no fue una galleta, fue un trompón. Y de la manera que la interrumpe y la corrige, se puede percibir el interés de él en que no se mencione la palabra galleta. Ahora, sé que muchos, por cierto, se están preguntando por qué el general decide llamar a Prián Almonte y no a un medio archiconocido, tipo Nuria, tipo Alicia. Bueno, es muy fácil responder eso, señores. Si usted se fija, todo lo que está saliendo del general ahora, su pasado no muy prístino, Bueno, son refritos de medios convencionales que narran las andanzas de ese general. Entiéndase que la relación del general con esos medios es cualquier cosa menos una relación afable, armoniosa, de buenos amigos. No, 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 no. Y es por eso que él decide llamar a Prián Almonte de luz y sombra. Porque el general no tiene la más cordial de las relaciones con los medios convencionales. Explicado acá, o revelado más bien, eso que oculta el general. Galleta o trompón, fueron los dos. Pero no se te ocurra a ti decirle al general que fue solo o primero una galleta. Estamos en Patreon para todas las personas que quieren aportar y hacer posible que esto siga en pie. Ahora mismo pueden hacer su aporte entrando en la etiqueta que dice gracias de antemano. Pueden comenzar desde un dólar. Somos una empresa que tiene personal. Queremos seguir mejorando con equipos, contratando más gente. Pero anyway, si no aportas, puedes seguir disfrutando del contenido de Impolíticamente Correcto. y el otro canal de Naudisantos, Terradar 3.0, también les voy a pedir que les den su vueltecita por donde se cae el show, que es nuestro cuarto canal. Son cuatro. Impolíticamente Correcto. El otro canal de Naudisantos, Terradar 3.0, y donde se cae el show. Gracias a todos ustedes. Y esto seguirá sin dudas creciendo. Energía eléctrica de manera ininterrumpida con ser solar. Para que tu vida cotidiana no se detenga, conéctate con el sol llamando o escribiendo a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Llama o escribe ahora mismo al número que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Farmacia Medical GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. La farmacia que te brinda un 30% de descuento en los medicamentos, oye esto, los medicamentos para diabéticos e hipertensos. Farmacia Medical GBC con la que puedes contar la de nosotros los dominicanos. Me parece curioso que Estados Unidos de Norteamérica llame la atención a la comunidad internacional sobre las armas que están saliendo de su país hacia Haití. Me parece insólito, porque a quien primero debería interesarle eso y tomar cartas en el asunto es a Estados Unidos de Norteamérica, porque esas armas están saliendo de la Florida. No puedo creer que la inteligencia de las bandas haitianas o de los grupos que están interesados en hacer llegar esas armas sean más audaces que los sistemas de inteligencia de Estados Unidos de Norteamérica. A partir de ahí comienza usted a tejer cualquier tipo de especulación o teoría. Yo estoy anonadado. Yo estoy de una sola pieza. ¿Cómo es eso de que en Estados Unidos no pueden impedir al final del día que salgan furgones hacia Haití con armas que terminarán en las manos de las bandas que se puede decir que para, digamos, para el orden o para el caos dirigen ese país? Entonces, si Estados Unidos no puede internamente impedir eso, ¿cómo esperan ellos que otros países lo puedan hacer? Usted dirá, bueno, pero es que esas armas no llegan directamente a Haití. Esas armas pasan por México, pasan por Puerto Rico, qué sé yo, no sé. Entonces, ah, pero las armas tienen su punto de origen en Estados Unidos. Todo lo que hay que hacer es poner a trabajar a la CIA, a la NSA, al FBI, a la DEA o a cualquier otra agencia norteamericana. Pero, o no están interesadas en hacer el trabajo o yo no sé qué pensar. Señores, China, China, en el Consejo de Seguridad de la ONU, le llamó la atención a Estados Unidos sobre ese tema. Que vaya a imponer orden en Haití. China, interesada por el problema haitiano. Oigan bien, China, interesada por el lío que se está armando ahí. Yo, he dicho que la etiqueta de racista es socialmente manipulativa porque apelar a regulación migratoria no es ser racista. Es simplemente tomar el toro por los cuernos y determinar qué tú vas a hacer como Estado con las migraciones. Tú estás determinado. Tienes todo el derecho del mundo como nación a decidir cómo tú le vas a sacar provecho a eso. Por ejemplo, cuando hay época de política de aranceles rígidos para hacer que los productos que vienen del extranjero no puedan competir en precios con los locales, eso tiende a producir alza en los productos locales porque los productores del país en cuestión se aprovechan de esa situación para manipular los precios hacia el alza. ¿Pero cómo un gobierno puede impedir eso? ¿Saben cómo? Abriendo las fronteras para que entre una migración de mano de obra barata que va a hacer que el costo de producción de un producto X sea menos costoso y de esa manera impedir que el precio de ese producto suba sobre la base de monopolio, duopolio, etc. Esa es tan solo una de las tantas formas en las cuales una nación puede decidir utilizar a los migrantes a través de una política de Estado. Eso dista mucho de abrir las fronteras alegremente y a Dios que nos haga reconfesados. Que eso es lo que se está tratando de promover actualmente. Algo similar a lo que está pasando en Francia, en Inglaterra, en Alemania, con sus políticas de fronteras abiertas. Lamentablemente, en nuestro caso, no se puede decir que el aspecto cultural del migrante de la vecina nación esté a la par de otro tipo de migrantes, pero inmediatamente una duda a eso, hablan de que eso es discriminación. De todas formas, me quedo con el papelazo que está haciendo Estados Unidos, pidiéndole a la comunidad internacional que le ayude con el tema de las armas que están saliendo de su propio país para Haití. Viaja Tours, señores, tiene algo sumamente interesante para todas las parejas, todas las personas que tienen fe en su matrimonio. Piérdete con tu media naranja en el Blue Ocean de Puerto Plata del 4 al 6 de noviembre. Aparta tu cupo. Esto es para que te des una escapadita con tu pareja y renueven, refresquen la fe en su proyecto matrimonial gracias a Viaja Tours. Llama o escribe ahora para que reserves y no pierdas tu cupo. ¡Gracias!